Bueno, hola. ¿Reiniciamos? Sí, reiniciamos, sí. Estamos en el taller de activación creativa, fotografiar sin ver. Tenemos un grupo como de 20 personas. Estamos acá en la ciudad de Trujillo haciendo esta experiencia ascensorial. Y básicamente estamos trabajando con algunos extranjeros también. Gente de fuera de Perú, de México, de Estados Unidos. Y de pronto es un éxito hermoso. Así que, bueno, acá verán los resultados también. De cómo es esto, ¿no? De salir a fotografiar sin ver. La gente está aquí en la Plaza de Armas de Trujillo haciendo una experiencia hermosa. Y, bueno, hay de medios de comunicación. Los periodistas, la gente de los canales, la gente de Umbrella. Están transmitiendo también. Y, bueno, agradecido a la experiencia también de fotografiarse con gente sin mirar. Acá tenemos, por ejemplo, una experiencia hermosa. Miren esto. Gente de la calle, gente alegre, gente sin miedo, gente haciendo cosas al sol. Trujillo es hermoso. Fotofest es una maravilla. Así que, bueno, de pronto aquí en la Plaza de Armas. Y con este taller. Que estoy bendecido por ello. Sí, estuve en cuadro, sí. Bueno, es una alumna extranjera que está haciendo el taller. Así que, bueno, buenísimo. Un beso a todos. Gracias. 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 Gracias.